En este capítulo tenemos la humilde petición de las tribus de Rubén y de Gad para que se les concediese posesión en el lado del Jordán en que estaba ahora acampado Israel. Moisés interpreta mal esta petición, pero una vez que ellos explican llanamente sus intenciones, se les otorga bajo las estipulaciones y limitaciones propuestas por ellos mismos, se les otorga lo que ellos querían. La tribu de Rubén y Gad dijeron, Atarot, Dibón, Hazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Seban, Nebo y Beón. Son tierras que Jehová conquistó delante de la congregación de Israel. Son tierras apropiadas para el ganado y tus siervos tienen ganado. Por eso, si hemos hallado gracia ante tus ojos, se ha dado esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas cruzar el Jordán. A primera vista, la petición parecía mala y pecaminosa, especialmente en la última frase, no nos hagas pasar el Jordán. Esa frase parecía proceder de un principio culpable. ¿Cuál principio? Algo así como cierto menosprecio por la tierra prometida. También parecía comportar demasiado interés por las cosas materiales, ya que ponían tanto énfasis en lo que era una tierra muy conveniente para sus ganados. Incluso parecía indicar despreocupación por sus hermanos, como si no les importara mucho lo que fuese a suceder al resto de las tribus, con tal que ellos obtuviesen lo que deseaban. Pero, pero, las tribus de Rubén y Gath dijeron, aquí edificaremos rediles para nuestras ovejas y ciudades para nuestros hijos, pero nosotros nos armaremos listos para ir al frente de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en la tierra prometida. Bueno, la propuesta era noble y generosa, y lejos de descorazonar a sus hermanos de las otras tribus serviría para animarles. Esto me enseña lo siguiente. No es suficiente tener pura la propia conciencia. Es preciso que la conducta exterior esté libre de toda sospecha. Los antiguos romanos decían lo siguiente. La mujer de César no solo ha de ser honesta, sino que ha de parecer honesta. Eso sirve para tú y para mí también. Nosotros tenemos que vivir de modo honesto y parecer que somos personas honestas. ¿Qué tal vivir de esa forma hoy, con la bendición y el cuidado de Dios?